Buen día para todos. Me permito presentar el Centro de Pensamiento Cuidado Eje Esencial de las Políticas de Bienestar, Equidad y Calidad de Vida dentro de la Estrategia de la Escuela Permanente de Pensamiento. Mi nombre es Katia Corredor. Venimos trabajando con profesores de la sede de Bogotá, de la sede de La Paz, de la sede de Amazonía. Este centro de pensamiento tiene como esencia la discusión y la incidencia dentro de las políticas de cuidado a nivel nacional, a nivel local. Dentro de los objetivos es reconocer cómo se ha venido vinculando el cuidado a la ciudadanía y cómo se reconoce a nivel de la sociedad y cómo se requiere que la sociedad reconozca la importancia del cuidado. Múltiples apuestas hemos venido trabajando. Me permito resumirlas. Hemos participado las mesas técnicas con el gobierno nacional, específicamente con el Departamento Nacional de Planeación, también con la mesa económica e intersectorial de cuidado para la construcción de la política pública de cuidado. Investigaciones específicas con el tema de gestión de casos y de cuidado, aplicación de metodologías mixtas y hemos acompañado al programa Cuidando a los Cuidadores dentro de la Política Distrital de Cuidado, la cual hemos desarrollado una estrategia de talleres con la Secretaría Distrital de Integración Social y las redes comunitarias de cuidado en diferentes localidades. se han realizado conversatorios, foros, debates, se ha participado en revistas, en publicaciones a nivel nacional. ¿Qué retos tenemos? Continuar participando en sociedades como la SIGMA, TETATAU, consolidar trabajos de grado y participación de estudiantes de pregrado y de posgrado y continuar participando de forma activa en Convergencia por Colombia. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.